manifestantes se enfrentan entre ellos dejamos claro eso para toda la comunidad nacional e internacional ya soy chasqui tv a mí me conoce medio mundo un grupo de manifestantes se acusaron entre ellos de querer robarse el protagonismo de discriminarse y hasta de ser infiltrados a estos ciudadanos pues que se quieren apropiar de la marcha no se quieren apropiar de la marcha vamos hermano que cosas abajo los infiltrados quiere ver una discriminación hacia las mujeres que han ingresado ahorita con una bandera grande no que en la cual es el punto es que ni se toleraron entre ellos por temas de la prensa alternativa también recibió su merecido y estos acusaron a una manifestante de ser una policía y de robarles el celular estoy cubriendo que tienes de ser el policía estoy cubriendo estoy haciendo mi trabajo estoy haciendo mi trabajo esta señora esta señora y esta señora me acaba de robar el celular ya me acaba de robar me ha quitado el celular dejamos claro eso para toda la comunidad nacional e internacional ya soy chasqui tv a mí me conoce medio mundo la verdad que todos sabemos que ni entre ellos se aguanta ya dice el dicho cría rojos y entre ellos se sacarán los ojos